...buscan reducir las cargas administrativas y agilizar los procedimientos. Generalizan el uso de lo que se llama declaraciones responsables. Es decir, cuando alguien quiere contratar, no tiene ya que presentar toda la documentación, sino tendrá que presentarla solo en el caso en que le haya sido concedida esa contratación. Aún más, si la empresa está inscrita en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas, ni tan siquiera habrá de presentar para los contratos a los que opte documentación adicional a la que aportó en su momento. Se busca mejorar la publicidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Se suprime un procedimiento muy habitual, que era el negociado sin publicidad por razón de la cuantía. Esta modificación es muy relevante para aumentar la publicidad en toda la contratación pública. Se crea también un nuevo procedimiento abierto, simplificado, con una duración de contratación mucho más breve, pero con publicidad y transparencia. A día de hoy, el cumplimiento de este programa CORA alcanza el 87%, habiéndose ejecutado 193 medidas y con un ahorro estimado de 30.000 millones en la Administración y 5.000 millones en lo que respecta a las relaciones con particulares. Y ha llevado también a un adelgazamiento de las Administraciones que se sustancia en la supresión de 2.364 entes. Por tanto, un trabajo importante realizado en la pasada legislatura que va a continuar en esta. Esta legislatura del diálogo ha empezado a concretarse esta semana con fuerza. Pasado martes, 22 de noviembre, se reunió la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados. Ayer, 24 de noviembre, tuvo lugar aquí una reunión presidida por el propio presidente con la presencia de la ministra de Empleo y los interlocutores sociales de la patronal y los sindicatos. El objetivo es dar un nuevo impulso al diálogo social, iniciando un camino que busca construir consensos sobre la recuperación económica con crecimiento y creación de empleo.